He hecho una serie de fotografías con diferentes chapas y lo que quiero es hacer un GIF animado con ellas. Primero voy a ir pasando todas a la misma fotografía que va a ser el primer fotograma y voy a ir añadiendo el resto de fotografías. Esta ya está. La cierro. Esta quiero que sea la segunda. Vamos a seguir en el orden que las quiero poner. Vale, ¿cuál era esta? Vale, fuera. Esta por ejemplo. Vale. Ya la quitamos. Esta. Vale, fuera. Esta. Vale, estoy haciendo un CTRL-A, CTRL-C y CTRL-V, ¿no? En el diferente, ¿eh? Si no os habéis dado cuenta, hago CTRL-A para escoger todo. CTRL-C para copiarlo. Vengo aquí CTRL-V para pegarlo, ¿vale? Vale. Este es el inicial. Vale. Y el segundo quiero que sea, ¿vale? De este. Voy a cambiar el orden de las capas. Vale. Pero para que no se produzca ese salto, ¿vale? Lo único que voy a hacer es que aparezca esta. Es decir, le voy a hacer una máscara de capa. Le voy a dar CTRL-I para ocultar toda la capa. Es decir, para que esté en negro, ¿no? Vale. Al estar la máscara en negro no deja ver nada. Voy a coger, pues, un pincel normal, un poquito más grande. Lo voy a pintar con blanco. Vale, un momentito. Vale. Opacidad siempre al 100%. Bueno. Para ocultar ese y mostrar un poco el de abajo, ¿vale? Vale. Aquí tenemos un problema con las iluminaciones y con las sombras. Pero bueno, lo que hago es coger un pincel un poco más grande, que al tener una dureza de 0, lo va a disimular, ¿no? Vale. Así que en esta capa solo hay, como veis, esto, ¿no? Esto va a ser el segundo fotograma de abajo, ¿vale? El tercero. Vamos a hacer lo mismo. Vale. Máscara de capa. CTRL-I para ponerlo en negro. Y ahora lo que quiero que se vea es ese, ¿no? Ya tengo un poquito blanco. Vale. Ya está, ¿no? Por el cuarto. Vale. Quiero las dos a la vez, ¿no? Las dos de la esquina. Vale. Le hago una máscara. CTRL-I. Y voy pasando por aquí hasta que se vea, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer también. No, por ahora no. Ahora estas dos de abajo. Pues venga, vamos a este. Máscara de capa. CTRL-I para ponerlo en negro. Y ahora quiero que se vean estas dos, ¿no? Ok. Venga, siguiente. Las dos de arriba. Pues venga. Máscara de capa. CTRL-I. Y que se vean estas dos. Podría mover esta, ¿no? Por ejemplo, si creo que está muy arriba, ¿no? Pongo una capa aparte y es cuestión de moverla, ¿vale? Y esta, pues aquí. Voy a hacer una máscara también. CTRL-I. Y vamos a ver. Vale. Voy a hacer ahora un poco más pequeño. Voy a cambiar el color a negro porque aquí ves que se ha quedado una parte del otro. Vale. Vamos a ver si haciéndolo poco a poco no se ve justo el borde. Eso es porque lo he recortado demasiado. Aquí se ve un poquito el borde todavía, ¿no? Es decir, todavía un pincel un poquito más pequeño. A ver si con negro oculto su borde sin que se vea la chapa. Igual al final hay que aumentar bastante para evitar eso y coger un pincel todavía más pequeño, ¿vale? Luego siempre con estos colores, ¿vale? Con la tecla X se cambia. Blanco y negro. Depende si quiero ocultar o quiero que se vea, ¿no? Aquí ya se ve, ¿no? CTRL-Z. Eso último que he hecho. CTRL-0. Y ahora pues igual podemos moverlo un poquito, ¿vale? La capa esta para difuminarlo, ¿no? La muevo un poquito hacia el otro lado, para la parte derecha. Con las flechas estoy moviendo y ya queda un poquito difuminado, ¿no? Vale, puedo, si quiero, este puntito, ¿no? Que está en esta capa. Vale. Pues puedo quitarlo, ¿no? Cogiendo, pues, no sé, el argumento parche, por ejemplo. Y decirle copiame de aquí. A ver si me queda esto fuera, ¿no? A parte no sé si está en el... Bueno, también podría hacer algo parecido. Y esta, no sé si lo voy a hacer porque... Claro, aquí se ve ya un poquito y si la quito luego puede que no se vea, ¿no? Vale, eso ya puede ser... Eh... Vamos, que puede que no quede bien, ¿no? Vale. Entonces quiero una animación que vaya moviéndose poco a poco hasta que aparezca... Hasta que aparezca esto, ¿no? Poco a poco, ¿no? Va a estar así y luego va a hacer clic. Pum, 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 pum y pum, ¿no? Para eso vamos a la línea de tiempo. Un momentito aquí, no sé si es por el flash o que no está bien... ¡Epa, abandonad! Eso es... No está bien la chapa, ¿no? No está bien cogida. Vale, es porque la he movido un poquito antes. Vale, ahora ya se ve bien. Que me faltaba esa parte, ¿no? Vale. Vamos a ir ahora a la línea de tiempo. Vale. Y le voy a decir que crear línea de tiempo, pero en este caso no va a ser de vídeo. Va a ser de animación de cuadros. La primera animación es esta, ¿verdad? Entonces le voy a decir que crear animación de cuadros. Se me queda esta animación. Le voy a dar aquí para crear uno nuevo. Tenemos este, es uno, este, es este. Otro nuevo. Y en este caso es este. Vale, vamos viendo como este es así. Entonces, uno, dos, tres. Vale, creamos uno nuevo. Le he añadido una capa. Creamos uno nuevo. Le he añadido la siguiente capa. Creamos uno nuevo. Le añadimos la siguiente capa. Creamos uno nuevo y le añadimos la última capa. Tenemos hecho ya la animación, pero ahora mismo todo dura cero segundos, ¿no? Escojo el primero. Escojo el primero y escojo el último. Y le voy a dar, pues por ejemplo, de cero dos segundos de animación. Vamos a darle al play ahora. Vale. Y aquí vemos como está haciendo ya toda la animación, ¿no? Vale. Y ahora ya simplemente, pues, le voy a dar stop. Vale. Bueno, aquí tenemos la infinito de repetir una vez, repetir tres veces o infinito, ¿no? Pues que se cree un bucle, ¿vale? Y ya solo con esto simplemente es exportarlo, ¿no? Vale. Primero lo voy a guardar como PSD, ¿vale? Para tenerlo, pues, guardado todas las partes de la animación hecha. Y ahora, pues, exportarlo como GIF, ¿vale? Lo voy a guardar como un GIF. Chapa. GIF animado. Guardamos. Vale. A las opciones que nos dele, vamos a decir OK. Y ya con eso, pues, quedará un GIF exportado. Pero en vez de ser por cuadros, en vez de ser un vídeo, perdón, va a ser una animación, pues, por cuadros, ¿eh? Y, pues, no ocupará tampoco mucho espacio en disco, ¿no? Ocupa 13 MB porque el tamaño del archivo, pues, bastante grande, ¿vale? Le he cogido la fotografía de, pues, directamente de la cámara de fotos, ¿vale? Y entonces ha cogido lo... Está puesta a la máxima calidad, ¿eh? Pero le hacemos un trozo. Una imagen pequeña, que es lo normal, va a ocupar, por supuesto, menos de una mega, ¿eh? Lo que sí podríamos hacer es, pues, ver la animación no solo en Photoshop, sino, pues, en cualquier sistema de... En cualquier visualizador, ¿no? O lo podemos coger, mandarlo por WhatsApp o lo que nos dé la gana, ¿no? Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!